aquí cocinando un menudo yo tengo mi menudo ahí vamos a dorar los chiles 11 chiles le voy a poner porque son pedacitos yo le pongo el menudo cuando le pongo así ya a cocer ahorita ya para guisarlo le eché orégano para que les agarre bien le quité toda la grasa porque no me gusta con harta grasa y zapatito no entienden esto es lo único gorditos que está pero porque le saqué todo le pongo orégano y vamos a morir los chiles aquí ya tengo los chiles no son hartos y de nomás que se son puros pedacitos vamos a echarles a la licuadora para morir estos son los ingredientes que le voy a poner al menudo es pimienta grande pimienta chica cominos es una así de comino una cucharadita chiquita de comino y tres ajos y poquitos clavos esto es lo que le voy a poner aquí para adecuarlo vamos a licuarlo este aceite no es manteca aquí ya tengo los chiles la coladera vamos a licuarlo vamos a colarlo y acá pues menos de estos miren bien en precito que está nada de sucia la olla nada bien en precito vamos a colar el chile aquí se le pone un pedazo de cebolla y le van a poner y pasó a ti dejen y le pasó a ti para que salga bien rico y nada más lo vamos a probar de sal porque como le puse sal acá también vamos a dejarlo que hierva aquí y lo probamos a ver que tanta de sal la falta porque no le echen al chile aquí cuando ya tiene acá me pienso no sale salado vamos a esperar para que hierva aquí para echárselo a la olla aquí ya está hirviendo vamos a ponérselo a la olla acá queremos que hierva ya de ahí se lo echamos acá vamos a echárselo a la olla yo se lo puse adentro a la olla miren le pasó se le pone pasote mujeres bien bueno muchos le ponen cilantro yo le pongo el pasote no va con cilantro ese pasote no estoy menudo están riquísimos estaba poniendo las tortillas para almorzar vamos a esperar que hierva a ver si se me corto no merece de dios y ya tengo un medio de esto que hierviendo y cae hirviendo está riquísima mujeres miren aquí mis tortillas miren ya tal de este así me quedo voy a servir miren así ya almorzar ya están menudazos todo bien bueno ahí cebollita limoncito aquí mis tortillas calientitas y ya así almorzar